Hola, hiciste clic en Caldas, Territorio de Oportunidades. 1.284 docentes de Manizales y Caldas participaron en las fases subregionales de los Juegos del Magisterio. De los 1.284 docentes de los entes territoriales de Caldas y Manizales que participaron en las fases zonales subregionales de diferentes modalidades de Juegos Deportivos del Magisterio, 632 superaron las pruebas y pasaron a la fase departamental. Donde fueron preseleccionados 121 docentes a participar en los zonales que se realizarán en conjunto con los departamentos de Antioquia, Chocó y Rizaralda. Comenzó el 38º concurso departamental de bandas estudiantiles de música. 76 bandas estudiantiles de música representadas en más de 3.700 niños jóvenes y acudientes que hacen parte de las familias bandísticas de Caldas participarán de la gira del concurso departamental de bandas estudiantiles de música en su versión número 38. Hemos tenido la fortuna también de contar en un espacio valiosísimo a nivel de formación como fue lo que es la banda municipal de Manizales que dirige el maestro Carlos Arturo Marí Grisales. De allí digamos que se hace la selección cada año de los músicos más destacados, más comprometidos, más talentosos. El recorrido inició este fin de semana en Viterbo que albergó a 10 agrupaciones musicales de todo el país en el Festival Nacional de Bandas Infantiles de Música Germán Hernández Castro. Este certamen nacional fue creado por el departamento de Caldas hace 14 años. El secretario de Educación de Caldas, Marcelo Gutiérrez Guarín, nos entrega importantes declaraciones sobre las obras de infraestructura que se adelantan en el departamento de Caldas. 13.600 estudiantes que están siendo perjudicados por la no entrega de dichas obras, para lo cual se suscribió una reunión con la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, con la gerente del Fondo de Infraestructura Educativa, donde se estableció el cronograma a desarrollar en el segundo semestre, estableciendo que se declararía el incumplimiento a las 19 obras que están siendo desarrolladas por el Fondo de Infraestructura Educativa. Las obras que están por encima del 95% de ejecución serían entregadas a las aseguradoras con el fin de que fueran entregadas a más tardar en el mes de octubre. Área Metropolitana Centro-Sur de Caldas, Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina, Villa María. Unimos nuestros retos comunes para construir una región sólida y sostenible. Asiste a nuestros foros e infórmate. Septiembre 5, Neira. Septiembre 17, Palestina. Octubre 9, Manizales. Inscríbete llamando al 878-1728. Dile sí a una nueva visión de desarrollo. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroa Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. ¡Gracias!